¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video y en esta ocasión se viene un video por aquí de información futura de novedades de estas guapas y suculentas y bueno pues ya es bastante noche cuando estoy grabando este video y estoy aquí montando un poquito de ruido ¿no? así que bueno de hecho voy a quitar la música porque le iba a dejar sí sí pero después ya veré si yo le pongo musiquita al video aquí con no sé con la magia de la edición y bueno tenemos unas noticias bastante geniales que me llamaron mucho la atención y que por eso se las traigo hoy rapidito tempranito y posiblemente más al rato salgan más noticias acerca de esto porque bueno tenemos por aquí un nuevo monstruo que se llama Copycat y que este monstruo está llamando la atención de todos porque se copia de Voltaic ¿cómo se quedan? y bueno pues ahorita lo vamos a ver y pues a ver ¿qué dice por aquí? y un nuevo rasgo Hardened and Immune to Possession endurecido e inmune a la posesión o sea que este va a ser su nuevo rasgo endurecido e inmune a la posesión sí 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 bueno 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 esto me gusta me gusta esto que estoy viendo y pues también tenemos otras noticias como que vamos a tener a Lost y Ghost en este en el calendario del próximo mes y bueno tal parece ser que cada mes van a estar dando un monstruo legendario por ahí en Monsterwood y pues eso me agrada aunque como que vamos empeorando cada vez más eh se los juro empezamos no me acuerdo con cuál fue con Rolf y pues ni tan mal ¿no? después tuvimos a Light muy bien ese nos gustó a todos a todos nos encantó Light porque lo pudimos rankear y este y muy bien de hecho yo subí a mi Light al 120 y pues perfecto ¿no? después sí yo creo que Simo y bueno Simo ahí sí decayó bastante la calidad y ahorita decae aún más con Lost y Ghost así que bueno después no sé qué ¿qué otro legendario nos darán? ¿un Worker Hulk o qué pasa? y bueno también tenemos que va a haber un nuevo laberinto de hecho en ese laberinto va a ser va a salir el Copycat y pues eh ahorita lo veremos ¿no? y también tenemos por aquí el próximo evento de cumpleaños de Monster Legends ya pasó otro año otro año por aquí en Monster Legends no me lo puedo creer y bueno pues espero que sea igual de jugoso que el año pasado creo que el año pasado se buggeó el evento de cumpleaños y recibimos unas cuantas gemas más de las que deberíamos si se acordarán ¿no? bueno si no se acuerdan pasen a checar mi video de hace un año y pues ahí lo verán y bueno pues también vamos a cierto en este evento vamos a poder conseguir un monstruo de cumpleaños ¿no? que bueno posiblemente sea este este que se parece al hermano perdido de Malair creo yo a ver vamos a hacerlo un poquito más grande aunque se vean por aquí los anuncios de Taringa y bueno ahí está me parece el hermano de Malair no sé ustedes pero me parece el hermano de Malair y bueno pues vamos a ver qué tenemos por aquí los ataques de Devastador y Dusk Aura Dusk Aura es la contraparte la contraparte malvada de de ¿cómo se llama? que ahorita lo acabo de decir de Lux Aura madre mía es que se me va la pinza Lux Aura es un monstruo de luz y por ende no tenía pinta de villano aunque yo creía que era también una villana porque creo que lo decía en su descripción hace mucho tiempo cuando pudimos conseguirla a ella a Malair a Esfyrnus en otro laberinto hace mucho tiempo ¿no? y bueno yo creí que era parte del equipo de Malair pero parece ser que Dusk Aura es la verdadera compañera de Malair ¿no? y bueno ahorita los veremos veremos sus ataques y pues aquí está aquí está Copycat este monstruo que ya lo habíamos visto en una pantalla de carga que les mostré hace tiempo que vendría siendo el próximo laberinto y bueno pues tiene buena pinta este viejito ahí con bigote que se ve bastante gracioso pues también tiene cosas especiales ¿no? por ejemplo tenemos aquí que tiene espejito espejito tiene noqueo tiene quemaduras de hecho ya salieron los ataques bueno 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 esto no estaba cuando yo lo vi hace rato así que vamos a verlo de hecho tengo interés en ver que hace su especial dice 9 millones de voltios el especial de Voltaic era 10 millones de voltios ¿no? si si o sea que este tiene pinta de que simplemente es igual al de Voltaic y no tiene ningún otro efecto muchos estaban especulando que tal vez este monstruo iba a ser mejor que Voltaic porque lo imitaba pero que iba a ser superior a Voltaic y que tal vez con su especial iba a dejar quemadura o algo así ¿no? lo que fuera que tuviera algún efecto pero parece ser que no aquí no veo ningún efecto negativo y pues por aquí que dice elders and dragons elders and dragons hace heavy special damage que es heavy gran daño especial digamos gran daño especial a un enemigo y le aplica posesión a un enemigo aplica congelación a un enemigo y requiere cooldown esta técnica también se la habrá copiado algún otro monstruo porque estaría genial que este monstruo con cada técnica como que copiara a alguien ¿no? eso me gustaría también tenemos 15 mil voltios que bueno es como Voltaic ahí está esta técnica en vez de 20 mil son 15 mil voltios ¿no? hace moderado daño de trueno a un enemigo y le da turno extra está muy bien tiene magma trap que hace moderado daño especial a todos los enemigos aplica quemadura a todos los enemigos y bueno pues está bien ¿eh? quemadura a todos los enemigos y también tenemos start lord que hace moderado daño de trueno a un enemigo y aplica espejito espejito a sí mismo y bueno no está nada mal cupi implosion hace moderado daño especial a todos los enemigos aplica una habilidad de control aleatoria en todos los enemigos este monstruo es buenísimo tiene pinta de que va a ser el último premio ¿verdad? si tiene pinta de que va a ser el último premio y aplica también bueno a ver una tal 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 a ver no lo entendí muy bien pero creo que aplica doble habilidad de control al enemigo pero viene siendo como doble ¿no? o sea como vendría el a ver a ver me explico como vendría siendo el doble stun que tiene tálica me parece que es así creo que sí y bueno no está nada mal me gusta su técnica y también tenemos esto que aplica 50% de provocar noqueo al enemigo que ya saben cómo es esto del 50% tal vez esto sea del 100% y sería genial ¿no? también tenemos ugly cuts que hace moderado daño especial al enemigo y 50% de probabilidades de aplicar pesadillas a un enemigo no está nada mal pero no veo ninguna otra técnica con turno extra solamente una sí sí los 15 mil voltios o sea que estas serían las técnicas que le copió a Voltaic 15 mil voltios y 9 millones de voltios está muy bien me gusta el monstruo ya lo quiero ver realmente en acción quiero ver sus estadísticas quiero ver si va a resultar ser otro némesis de Voltaic porque bueno ya por favor social point párale ya está muerto Voltaic ya déjalo ahí enterrado ya fue suficiente en serio con el pobrecito Voltaic ya deberían de este de cambiar el logotipo de Monster Legends del panda pulgoso y poner a Voltaic ahí en la imagen de Monster Legends y a cada rato lo andan nombrando y de hecho ya cambiaron ahorita que me estoy acordando ya cambiaron el logo de Monster Legends ¿no? ahorita está este ¿cómo se llama? el monstruo que congela peleando con Fire Kong un monstruo que congela de hace mucho tiempo que no me acuerdo ni cómo se llama y bueno ustedes lo sabrán déjenmelo aquí abajo en los comentarios cómo se llama ese monstruo que congela y les daré un corazón y bueno a ver tenemos por aquí este a ver lo de los tigos que va a ser el monstruo del próximo mes en Monster Wood y bueno más aparte de recibir gemas también te puede tocar un huevito de los tigos y bueno pues ni tan mal un legendario siempre se agradece aunque en este caso yo creo que nunca lo vamos a ocupar más que de minero al pobrecito los tigos y bueno también tenemos por aquí esta noticia que va a ser el camino de tiempo limitado en el laberinto que va a salir de los supervillanos y bueno la guarida de los supervillanos madre mía así se llama está chido el nombre me gustó la guarida de los supervillanos y pues si quieres al legendario Voltaic van a dar un Voltaic por primera vez creo que es la primera vez que sale Voltaic en un evento inclusive lo van a dar en un camino extra a Voltaic y está perfecto esto hace rato también creo que está mal la noticia me habían dicho que iba a ser mal aire el del camino limitado pero bueno parece ser que ahorita dice que es Voltaic de todas maneras pues esto puede cambiar en cualquier momento tal vez mañana diga que el camino limitado es un lagar chaun o algo así pero bueno también tenemos por aquí el pastelote del 2018 que bueno le va a hacer compañía a mi pastelote del 2017 que tengo por ahí en mis islas no a ver si dice sí y a ver si dice aquí algo sobre el cumpleaños pues no solamente dice que vamos a participar en diferentes partes del juego no a ver qué dice legendary monster you can get me participando o sea que no lo van a poner complicado nos van a poder nos van a poner complicado este poder conseguir este premio de cumpleaños y bueno tiene pinta de que nos van a hacer todo un evento tal vez como Tigen para poder conseguir aquí un monstruo que debería ser gratis por ser el cumpleaños de monster legends no y bueno pues qué les parece esto ustedes cómo se imaginan que será este evento de monster legends de cumpleaños déjenmelo aquí abajo en los comentarios también este quiero ver sus no sé sus teorías al respecto y bueno pues vamos a ver qué más tenemos por aquí a ver tenemos aquí el cofre de noqueadores que de hecho creo que ya está ahorita actualmente en el juego creo que sí y bueno de todas maneras aquí están los monstruos que nos pueden tocar y bueno pues ni tan mal de hecho si tienen mucha suerte o si quieren por ahí algún monstruo de los que están andando en ese cofre se lo pueden comprar bastante bien no así que bueno sí 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 aunque no vienen ranqueados de hecho ni los he checado lo estoy checando por aquí viendo si decía que había alguna posibilidad de que te tocara un monstruo ranqueado pero estoy viendo que no así que bueno aquí está la pantalla de carga de hecho del próximo evento con los tres monstruos nuevos al parecer de este laberinto de hecho también creo que vayan a poner tal vez a malair tal vez a esfirnus tal vez a lux aura de vuelta en este laberinto porque tiene pinta no pero bueno ahí está el copión el copycat me encanta ese monstruo sinceramente otro némesis más para voltaic y esta tipa que habían dicho que bueno ahorita acabo de ver de hecho en la comunidad de monster legends acabo de ver este gente que decía que estaba muy bonita dusk aura madre mía gente que tienen que tienen en los ojos mírenla esa sonrisa sí sí seguro es esa sonrisa la que te enamoró verdad eso debe de ser y bueno también tenemos por aquí a este otro monstruo que viene siendo como un hulk bastante potente y que va a estar en la mazmorra de comida así que bueno tiene pinta de que no va a ser muy difícil de conseguir porque casi siempre ponen en la mazmorra de fichas laberinto aquí está al monstruo más difícil de conseguir de laberinto y en este caso pues aquí está este va a ser que también lo ponen en la mazmorra de gemas o sea que tiene doble doble imagen así que bueno también está la imagen de la próxima isla progresiva que vendría siendo la isla prehistórica creo yo o tiene toda la pinta ya se los había dicho y pues poco más no aquí están las animaciones del este copycat que bueno se ve bastante genial este calamardo número 2 en su etapa 1 mírenlo nada más este sí tiene pinta de alguien que feí que feíto está el pobrecito y bueno aquí está cuando lo alimentas miren cómo se pone todo locote y bueno su etapa 2 cuál sería a ver aquí está madre mía este se ve más locote de hecho uy 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 esto se me está yendo se me está yendo de las manos a ver ahí están y pues al subirlo de nivel sería su etapa 2 de este alien marcianito 100% real no fake le llamaban el jiren es que siempre que digo eso me acuerdo de jiren así que ahí está perfecto perfecto y bueno en su etapa 3 pues ya le sale su bigote ya madura ya creció se parece también a megamente no sé por qué pero me recordó a megamente tal vez por la cabezota pero pues ni tanto es sinceramente así que ahí está el buen copycat el imitador el copión y pues ahorita van a ver su especial que bueno no sé si ya lo habré pasado sin querer pero ahorita lo van a ver aquí está su habilidad especial a ver la vemos bueno no la vimos se nos fue a ver dónde estás ahorita regresa no sé no se preocupen a ver venga copy copycat ahí está mírenlo nada más y se va como voltaic y ahí está como pueden ver sube a los cielos y cae como voltaic tal cual es el especial de voltaic hecho por este monstruo y bueno voltaic se quedó con cara de qué pasó aquí ya me quieren reemplazar tanto que bueno ya está sacan otro monstruo que es igual a mí y más feo todavía porque más aparte gordo y chaparro y con bigote no me lo puedo creer ahorita que lo madre mía este y bueno pobrecito este copycat nadie lo quiere porque se está copiando de voltaic y bueno pues no sé vamos a esperar a ver qué tan bueno es aunque ahorita ya vimos sus técnicas y pues no me parece un monstruo para nada malo de hecho lo veo con un poquito de ciertas cosas buenas aunque si todos ataques más aparte de lo que hacen dieran turno extra apaga y vámonos sería el mejor monstruo del mundo y aquí tenemos al otro que sería el devastador este monstruo que se parece a vain ahorita que lo estoy viendo bien se parece a vain de batman que se da su potencia extra y con con su armadura no y bueno aquí nos dice claramente que es un que es el músculo en el equipo de mal aire de super villanos ahí está si tiene una extraordinaria fuerza una extraordinaria fuerza vendría siendo no sé no sé cuánto vendría siendo esa extraordinaria fuerza pero creo que el monstruo más fuerte sigue siendo el el motorista de fuego que no me acuerdo cómo se llama como casi nunca lo veo y casi nunca tampoco pasó a yo a checarlo ahí en mi hábitat que lo tengo pues no me acuerdo cómo se llama ese motorista de fuego pero creo que sigue teniendo la mayor potencia del fuego digo del fuego del juego así que este tipo cuánto tendrá de potencia no lo sé pero tiene técnicas con las que se cura se da regeneración viene siendo como un tanque un tanque atacante puede ser de hecho aquí tiene las ataques los ataques pero esto no se los voy a decir porque me da un poquito igual ustedes pueden pasar mismos aquí a la página de taringa de marcos verán simplemente ponen eso en el buscador y les va a salir y bueno pues se meten y checan las técnicas tanto de devastador como de lux digo dusk aura que aquí está que bueno de lejos no se ve tan fea pero esta se ve horrible hasta en su etapa 1 mírenla nada más etapa 1 qué carita tiene etapa 2 peor tantito y etapa 3 ya ni les cuento madre mía y más aparte es de soporte esta tipa así que no es muy buena me habían dicho aunque puede ser que sí porque hay por ahí vi comentarios que decían que iba a ser de las mejores soportes del juego del juego porque va a ser otra vez con fuego que va a ser de las mejores soportes del juego junto con no sé otro monstruo de soporte que también nombraron que es muy bueno así que creo que eso sería todo por este vídeo ahí está sí creo que eso sería todo porque ya no veo por aquí ninguna noticia nueva a resaltar creo que esto ya se los había dicho que iban a poner en monsterwood las células de morgan también de lord minson y del épico de laberinto que no me acuerdo cómo se llama de la isla progresiva y también tenemos por aquí a muerte macblood que lo van a estar dando no sé por qué a muerte macblood deberían de haber dado células de tigen ahí pero bueno dijeron es demasiado vamos a poner mejor a muerte macblood y ahí está así que ni tan mal es como que un buen evento y lo de los crazy days ya lo tuvimos así que esto sería noticia antigua así que bueno así que espero que les haya gustado este vídeo ya saben si es así pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco bastante y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao y